Hola, bueno vamos a la mitad de la mañana este día está cargado, cargado, cargado de cosas bellas hoy por ser el primer día del mes y por ser miércoles además entonces tenemos el horóscopo, tenemos el entrenamiento emocional y mental y el mensaje diario, espero pues que lo disfruten y que empecemos a poner en práctica todo, ya este mes es un mes de agradecer, es un mes de poder reconocer entonces todo eso que ya hemos logrado y de agradecernos y agradecer a nuestro ser, a todos nuestros ángeles y seres de luz por todo el proceso logrado para que podamos continuar creando desde un estado de expansión y abundancia. El decreto para el día de hoy entonces es, yo soy en gratitud perfecta con el universo, me sincronizo en el merecimiento y la receptividad de todo cuanto soy, expreso y deseo. Vamos a realizar este decreto diariamente toda esta semana para que de esa manera ese campo energético se expanda y el universo sepa que estás listo para recibir más. Feliz día para todos y todas. Chao.